Mucho ruido y pocas nueces, mucho bla, 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 vamos a la mañanera. Así responde el secretario de Seguridad Pública, bajo órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, al reporte de primera plana del periódico Reforma de ayer. Así es como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador da a conocer, de acuerdo a ellos, las verdaderas cifras del crimen, del delito, de la inseguridad en México. Esta es la mañanera del día de hoy, jueves, desde Palacio Nacional. En las investigaciones del accidente en el que perdieron la vida cinco personas, el helicóptero que se cayó con la gobernadora de Puebla, su esposo, dos pilotos y un acompañante. Hay, como ustedes saben, peritos que están haciendo esta investigación y les vamos a informar porque también hemos hecho el compromiso de conocer la verdad sobre este hecho lamentable, conocer toda la verdad. Y para eso se pidió apoyo, ayuda a especialistas internacionales. Hay, como van a conocer ustedes, hay especialistas de Canadá, estadounidenses y europeos trabajando en esta investigación. Yo ya termino esta introducción, este antecedente, solo expresando mi felicitación al Poder Judicial, un poder independiente, un poder autónomo, que el día de ayer eligió al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligieron de manera libre, democrática, al ministro Arturo Saldívar, que según la información de dominio público, es un abogado honesto, recto, que va, estoy seguro, a actuar con apego a la legalidad y va a hacer valer el Estado de Derecho. Ayer le hablé para felicitarlo y reiterar nuestro compromiso de ser respetuosos de la independencia, de la autonomía del Poder Judicial. Eso es lo que puedo también expresar. Mi satisfacción por esta elección democrática de ministros de la Corte para elegir al presidente, al licenciado ministro Arturo Saldívar. Ahora sí, vamos a darle la palabra a Alfonso Durazo. Toño, Toño, antes de escuchar a Alfonso Durazo, hay que decirlo, los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta lo que no comen, les hace daño. Bueno, ya he leído a muchos en redes sociales decir que Arturo Saldívar era el favorito, el preferido del presidente Andrés Manuel López Obrador y que de hecho Julio Scherer, el asesor jurídico de la presidencia, hasta metió la cabildeada para que se eligiera a Arturo Saldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya algunos adversarios críticos de esos nefastos, y hay muchos, del presidente Andrés Manuel López Obrador, dicen que hay que tener cuidado para que Arturo Saldívar proteja la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que Arturo Saldívar fue un ministro que dijo, yo sí estoy dispuesto a bajarme el salario, yo sí estoy dispuesto a entrarle, perdón, a la austeridad republicana y a ver en qué termina esto en momentos en que se tensó la relación entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la presidencia de México. Así es, Vicente. La realidad es que ya el mismo Arturo Saldívar dio a conocer que en todo caso, pues él va a mantener esa independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí hay que decirlo con toda claridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha mostrado independencia, pero para nada, puesto que en tiempos de Enrique Peña Nieto se avalaron varias leyes que habían llegado incluso al máximo tribunal de los mexicanos, como en un principio, pues la ley Chayote, también en un principio esta ley de seguridad interior que después ya no, al final la tiran precisamente en esa Suprema Corte de Justicia. Es en efecto una necesidad que exista esta, vamos, pues independencia entre los tres. Pero de verdad, de verdad. Pero de verdad. Oye, Toño, ¿cómo vamos a hablar de independencia si el compadre de Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora le dio entrada al amparo este para que no persiguieran, para que no investigaran por corrupción a Enrique y sus 40 ladrones? Nótese mi sarcasmo. No, no, no. Estoy de acuerdo contigo, Toño. Que vaya por la verdadera independencia. Si es que están serios tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy con nuevo presidente, pues que haya independencia para no ver las cosas que nos estabas enumerando de las pasadas administraciones. No, sí. Y lo importante de todo esto, Vicente, es que, pues bueno, de pronto un presidente sí designa, sí designa quién será el, vamos, un juez de la Suprema Corte de Justicia. Esa es una realidad, ¿no? No lo designan los mexicanos en general con un voto, no lo designa una cámara, no lo designa, no sé, ¿no? Lo designa el mismo presidente, ¿no? Y sí, se somete a votación en el Senado, ¿no? Pero lo designa el presidente. Yo no veo algo de malo de que tal vez el preferido del presidente pues sea el presidente, valga la redundancia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente, ¿no? Oye, Toño, adivina quién eligió o quién propuso a Saldívar, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo, vamos preparándonos para el futuro porque después saldrán, como han salido, Felipe Calderón, Vicente Fox, a querer golpetear al presidente, los del PAN o los piranistas, solo para que quede en el récord, Felipe Calderón fue el presidente que llevó a la Suprema Corte de Justicia al ministro Saldívar. Sí, así es. Para que después no vayan a andar con que no, que el preferido de López Obrador, adiós independencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, el autoritario, el que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ministro Saldívar, hoy ministro presidente, fue Felipe Calderón. ¿Qué es a lo que iba? En esta nueva administración, en este gobierno de transición, solamente se ha designado a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, un ministro que propone a Andrés Manuel López Obrador y que es ratificado por el Senado, lo veremos en unos momentos más. Por cierto, que toma protesta ayer. Exactamente, que también toma protesta ayer, pero lo que es muy claro es que el resto de los ministros que componen la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron designados por administraciones pasadas. Entonces, el hecho de que uno de esos, o sea, vamos a ponerlo muy sencillo, si este ministro que acaba de designar, bueno, que propone a Andrés Manuel López Obrador y que es ratificado por el Senado, fuera el presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, ahí podríamos decir todos de, ¡Chim! Pues, a lo mejor sí, ¿no? Tenemos al preferido del presidente y las cosas van a cambiar y no va a haber autonomía, pero no, se queda como ministro presidente Arturo Saldívar, un juez, un ministro que fue propuesto por Felipe Calderón y que fue ratificado por el Senado de ese entonces. Entonces, aclarado el punto, periodical, eso en el hocico a los animales políticos rabiosos, ¿no? Así es, así es, definitivamente. Vamos entonces.